Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Cielo azul, yo te convido en este dichoso día, a que prestes tu hermosura a las flores de María. Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición, recibe estas mañanitas de un humilde corazón. Aplauso fuerte a la Virgen Santísima, a nuestra Madre hermosa, a esa palomita blanca, bendita sea tu pureza, oh Virgen María. Y vamos a recitar esta bella oración en homenaje a ella, bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea ante tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes madre mía, ni de noche, ni de día, sin tu santa bendición. Voy a cantar otra hermosa alabanza a la Virgen que se llama Tres Aves Marías. Y dice, Madre mía, que tanto me quieres, que estás en el cielo rogando por mí. Y ese grito de júbilo de los católicos, alabanzas a ti Señor Jesús. Madre mía, que tanto me quieres, que estás en el cielo rogando por mí. Y yo te pido que el día que yo muera, y a dos en tus brazos me lleves a mí. Por las mañanas cuando me levanto, mi primer suspiro siempre es para ti. Y te rezo tres aves marías para que en el día te acuerdes de mí. Y te rezo tres aves marías para que en el día te acuerdes de mí. Y por las noches antes de dormir, con dulces palabras me dirijo a ti. Y me duermo tranquila soñando, sabiendo que tú cuidas de mí. Por las noches antes de dormir, con dulces palabras me dirijo a ti. Y me duermo tranquila soñando, que tus lindos ojos velan sobre mí. Y me duermo tranquila soñando, que tus lindos ojos velan sobre mí. Madre mía, que tanto me quieres, que estás en el cielo rogando por mí. Yo te pido que el día que yo muera, y a dos en tus brazos me lleves a mí. Y que viva María, que viva María, que viva Cristo, que viva Cristo. Alabanzas a ti, Señor, y a ti, mamita María. Consagramos esta mañana, este evento de mujer de Dios, a tu inmaculado corazón. Y consagramos a todas estas reinas que están aquí en este día, celebrando el Día de las Madres, junto contigo, Madrecita Santa. Consagramos sus familias, sus vidas, sus mentes, sus corazones, y todo su ser. ¿Quién dice amén? Hay un pueblo que vive muy feliz, ese es el pueblo de Dios. Aleluya, gloria y alabanzas a ti, Señor. Que viva Cristo. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive así, porque un día conoció a Jesús el salvador. Yo siento paz y gozo en mi corazón, yo siento paz y gozo en mi corazón. Me libero, me libero, me libero, Cristo rompió las cadenas, él me libero. Me libero, me libero, me libero, Cristo rompió las cadenas, él me libero. Hay un pueblo que vive así, porque un día conoció a Jesús el salvador. Alabanzas a ti, Señor Jesús, bendito y alabado seas por siempre. A ti la gloria y la alabanza y ese grito de júbilo de las mujeres. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, alegrate, pueblo de Dios, alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Su amor derrama, cual agua viva, cual agua viva, cual agua viva, cual agua viva, en lo profundo de nuestro ser. Alégrate, pueblo de Dios, alegrate, pueblo de Dios, alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, alegrate, pueblo de Dios, alegrate, pueblo de Dios, alegrate, pueblo de Dios, alégrate, pueblo de Dios, alegrate, pueblo de Dios, alegrate, pueblo de Dios, alégrate, pueblo de Dios, alégrate, pueblo de Dios, alégrate, pueblo de Dios, alegrate, alégrate, 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 alé Señor, en medio de ti está. Y ese grito de los hombres. Ay, ahora sí los escuché. Poquitos, pero llenos de gozo en el Señor. Alabanzas a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Ay, ay, ay. Mira nomás, qué bonito. Qué hermoso es alabar a Dios, ¿verdad? Que sí. Ay, como hay gozo en el corazón. Cuando uno alaba a Dios de todo corazón. Le canta, le danza. Qué barbaridad. Pues vámonos con el que sigue, ¿verdad? Que sí. Un popurrí al Espíritu Santo. Que es la fuerza de la iglesia. La fuerza en tu vida. Que es el que te guía, te levanta. Te da alegría, te invita a las cosas de Dios. Tú no estás aquí por una casualidad. Ni porque yo vine. Sino porque aquí está el Rey de Reyes. Reyes y Señor de señores. Aplauso fuerte. Alabanzas a ti, Señor Jesús. Y ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 acércate a mí. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego, siento el fuego, el Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Y no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Fuera tristeza, alabanzas a ti, Señor Jesús. Y ese grito de júbilo de las mujeres. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, le canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, le canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que canta a Cristo. No puede estar triste un corazón que canta a Dios No puede estar triste un corazón que canta a Cristo No puede estar triste un corazón que canta a Dios Por eso le canto, le canto, aleluya No puede estar triste un corazón que canta a Dios Por eso le canto, le canto, aleluya No puede estar triste un corazón que canta a Dios ¡Alabanzas a ti, Señor! ¡Es el reto del cumple! Para ti, Señor, es mi canto y para ti es mi alabanza Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven hacerte bien Ven, ven, Espíritu divino Ven, ven, ven hacerte bien Apoderate... Apoderate Apoderate de todos mis seres Apoderate... Apoderate Apoderate de todos mis seres Apoderate Espíritu Santo law Ven, ven ven, ven Ven, ven Miró Ven, ven, ven Ven, ven Ay, ay, ay A ver, ¿quién vino dormido? ¿Quién llegó dormido aquí? Ninguno, todos venían bien despiertos, ¿verdad que sí? A ver, ¿alguien lo trajeron a fuerzas? No, todos vinieron de voluntad ahora Eso me agrada que hayan venido de voluntad En muchos retiros dicen los hombres Yo no quería venir Ella es la culpable, ella me trajo Pues para aquellos que no quieren venir Para los que los traen arrastrando A los jóvenes especialmente Ahí les va esta, despiértate tú que duermes Levántate de entre los muertos y la luz de Cristo Brillará sobre ti Y dígale ya a su hermano que está a la derecha Y a la izquierda, despiértate tú que duermes Despiértate tú que duermes Levántate de entre los muertos Y la luz de Cristo brillará sobre ti Despiértate tú que duermes Levántate de entre los muertos Y la luz de Cristo brillará sobre ti Brillará, 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 brillará sobre ti Brillará, brillará, brillará sobre ti Cantamos de alabanza, honores y glorioses Cantos espirituales al rey de la gloria Brillará, brillará, brillará sobre ti Brillará, brillará, brillará sobre ti Y somos la luz de Cristo Y caminamos Tomando la palabra por donde andamos Sale de sus bancas, de sus sillas Y camine en el nombre del Señor Somos la luz de Cristo Que caminamos, que caminamos Llevando la palabra por donde andamos Por donde andamos Somos la luz de Cristo Que caminamos, que caminamos Llevando la palabra por donde andamos Por donde andamos Quiero vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es fin, para mí la vida es Cristo Quiero vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es fin, para mí la vida es Cristo Y venceré, porque él está conmigo, y venceré, porque conmigo está Yo con Cristo, soy más que un vencedor, yo con Cristo, soy más que un vencedor Y el río del mundo, yo con vencedor, yo con vencedora, en el nombre de Jesús Y el amor de Cristo, solamente en él, la salvación se encuentra en él No hay otro nombre, dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en él La salvación se encuentra en él, no hay otro nombre, dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en él ¡Ay! ¿Quién dice aleluya? ¿Quién dice gloria a Dios? Y ese grito enloquecedor de las mujeres, ¡que viva Cristo! Y ese grito enloquecedor de los hombres, ¡que viva Cristo! ¡Ay! Me tienen sorprendida, poquitos, pero con injundia, ¿verdad que sí? A ver, vamos a tomarnos del brazo ahí con el amigo que está a la derecha, con la hermana que está a la izquierda Y si usted no quiere abrazar, que es que no se bañó Abraza a su amigo, a su hermano que está a la derecha, que está a la izquierda Y vamos a cantar Buen día a la vez Necesitado, venimos aquí Señor a tu presencia Necesitado, me encuentro Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Nuestra el camino, queremos seguir Señor, por vivir, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Un día a la vez, Dios mío, el mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Y acérdame los hombres Alabandas a ti, Señor bendito Y alabado seas consciente, Dios mío, Señor salvador Tú ya viviste Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que el mundo está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por vivir, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya estás tú, Dios mío, el mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Alabanzas a ti, Señor Bendito y alabado seas A ver, yo quiero Unas chile-litos aquí para el Señor Vénganse Destrampense En el nombre de Jesús acá Suéltense la greña Alabando al Señor Ándele, mire que aventadas Bendito y alabado seas Señor Ahí la gloria Y la alabanza Ándele, mire las chile-litos A ver, un aplauso para las chile-litos del Señor Bendito y alabado seas A ver, volteadas para qué lado Volteense para allá Porque vamos a enseñar a este pueblo de Dios Alabar al Señor con danzas Con panderos Y arpas A ver, Manuelito ¿No tienes por ahí tu micrófono que me ayudes? Con los hijos de Sion Claro que sí, ¿verdad? A ver, los hombres ¿Qué? ¿Se quedaron allá? Ándele también Pónganse acá enfrente Los hombres Destrampense Mire Que los bailes bien bailadores que andan Sí, también los hombres deben de poner la muestra Como cabeza de familia Alabar al Señor Eso Ah, claro que sí Si no en el siguiente segmento Ya se me va a acabar el tiempo Ah Vámonos Agarra su micrófono Ay, ya lo trae Bueno Los hijos de Sion Del volumen uno Los hijos de Sion Se alegran con su red Alaban su nombre con danzas Componderos Componderos y aguas Cantan alabanzas Cantan alabanzas A él Los hijos de Sion Se alegran con su red Alaban su nombre con danzas Los hijos de Sion Cantan alabanzas Cantan alabanzas Cantan alabanzas Cantan alabanzas A él Aleluya 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 Amén Libre, libre Mi verdad es libre Libre me hizo que eso Para amarle, para adorarle, libre me hizo Jesús Libre, libre, mi virtud es libre, libre me hizo Jesús Para amarle, para adorarle, libre me hizo Jesús Y gozaré, gozaré en Jesús, y gozaré, gozaré en el Señor Y gozaré, gozaré en Jesús, en Jesús me salvo Y gozaré, gozaré en Jesús, y gozaré, gozaré en el Señor Y gozaré, gozaré en Jesús, en Jesús mi salvador Los hijos de Dios se alegran con su rey, alaban su nombre con danza Los hijos de Dios se alegran con su rey, alaban su nombre con danza Los hijos de Dios se alegran con su rey, alaban su nombre con danza Los hijos de Dios se alegran con su rey, alaban su rey, alaban su rey, alaban su rey Y gozaré, gozaré en el Señor, y gozaré, gozaré en Jesús, en Jesús mi salvador Y gozaré, gozaré en el Señor, y gozaré, gozaré en Jesús, en Jesús mi salvador Aplauso fuerte al Señor, bendito y alabado seas Y voy a invitar, estoy viendo a una familia allá, a Edelmirita y a Berito, no vino Chuyita, no vino Esa familia que está allá atrás, yo compuse esta alabanza para su mamá que murió de cáncer Y se llama Gracias Mamá, no sé si la sabe, pues me acompaña Ay, no más esta, no más esta, porque luego se me van y ya no la escucharon Bueno, voy a cantar esta hermosa alabanza en honor a todas las mamacitas que ya se nos fueron Que están en el cielo con Dios, y que desde allá están también pidiendo por nosotros acá en la tierra Un aplauso fuerte a ellas Que no viven físicamente aquí, pero viven en nuestro corazón Voy a cantar esta hermosa alabanza en el cielo con amor tan puro y santo y verdadero Es el amor que me va a permitir, que con Jesús a su madre se marcha por el cielo Es el amor que me va a permitir, que con Jesús a su madre se marcha por el cielo Y por su abonido fue Jesús y ella siempre venía A consolar sus dolores, su pensación y a limpiar sus labios porque ella sufría Fue esa fe que ella me transmitía, su fortaleza es el motivo de mi amor Me llevo a Jesús para el cual le llame a ti Me ensuma el dolor y el que no sabes Oh madrecita, ya no me ves aquí Pero estás en nuestro corazón Viven nuestros corazones y desde el cielo Nos siguen mirando con el mismo amor Con la misma carnora Oh madre mía, sé que estás ahí en el cielo Con tu adiós de ti a la Virgen María Y aquí en la tierra fuiste mi reina consentida Fuiste un ángel que me dio la vida Gracias tu amor por todas tus vidas Tus consejos y también por tus regalos Por tu amor, por tu renuncia Sigue orando con mi madre mía Ay que hermoso, que bello Que hermoso ser Dios nos dio en esta tierra Que nos dio la vida Y debemos de estar eternamente agradecidos Por todo lo que ellas hicieron por nosotros Y siguen haciendo Que Dios las tenga en su reino Y que descansen en la paz de Dios Sí, claro que sí Vamos a regresar después contigo Vamos a tener un segmento de música A dueto con Manuel Entonces va a estar buena la cosa Gracias, muy amable Gracias, muy amable Gracias, muy amable Bien, tenemos también un libro que tenemos en un ciudadano que es de San Luis María de Mejor, que en mi libro se llama Pertaderos de Dios a la Santísima Virgen María. Se pueden sentar, si gustan. Así que, pues bueno, esto es para que ustedes pasen a la quebre el día y puedan mostrar estos libros. Por ejemplo, aquí tenemos cómo vivir con un flagrado al maturado corazón amarillo. Aquí se encuentra también en la vida de Dios. Otro libro, de San Alfonso, María del Mundo, y las glorias de María. ¿Quién no crees con las glorias de María? ¿Cómo vivió María? ¿Quién no querrá tener una vida de santidad como la vida de María? Yo que la quisiera, ojalá que no la quisiera. Claro que sí, pues mire cuántas bendiciones. ¿Sí cantaron? ¿Y sí danzaron? Bendito sea Dios. ¿Tomaron café? Muy bien. Bueno, tenemos algunas recomendaciones aquí por parte de los del ministerio. Les vamos a agradecer muchísimo, muchísimo. Este, si no traen comida para adentro. Ya ve que pasan accidentes y de repente se nos ha arreglado de la emoción que traemos. A veces le damos sin querer una patadita a la soda o le tiramos así. Entonces, les vamos a agradecer muchísimo. El evento va a durar hasta las seis de la tarde. Entonces, tenemos tiempo para todo. Gracias a Dios, Katy regresa en unos minutos más también con nosotros, pero también queremos recordarles a ustedes, no sé si, yo sé que están llegando personas nuevas y recordarles que los baños de los hombres están afuera. Digo, sé que está un poquito frío, pero los hombres son valientes, ¿verdad que sí? Y como habemos 80% de mujeres, les vamos a dar la oportunidad a las mujeres que no hagan tanta línea. Las mujeres, sí, 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 ahorita, sí, hoy en este día, solo por hoy, solo por hoy los baños de adentro se los vamos a dejar a las mujeres y los hombres, como son más poquitos y más delicados, pues nos dan la chance de usarlos, ¿verdad? Bueno, también tenemos otro anuncio para las personas que traen niños. Los niños nos dijeron que afuera, si ustedes saben, están las muchachas cuidando a los niños y quieren que lo registren, porque les van a tener pizza al rato y quisieran que lo registraran para ver cuántas pizzas van a encargar también. Entonces, ese es otro de los anuncios que tenemos para ustedes. También queremos recordarles que a la entrada les dieron un boleto, ¿sí? Gratis, ¿verdad? Muy bien, les dieron un boleto gratis, cuiden ese boleto. Si no se lo han dado a las mujeres, es para las mujeres, yo no sé, bueno, es más, yo no sé. A mí no me dieron, pero ahorita voy a ir a reclamar el mío. Es que va a haber un sorteo todo el día, todo el día vamos a tener sorteo. No sé si ya los dejaron por aquí. Muy bien, no se asusten. Tenemos muchos regalos gracias a unos patrocinadores que nos hicieron favor de donarnos esto. Ustedes, Jiménez Frims, le dicen. Ellos dicen que ellos tienen marcos para sus cuadros, para sus fotografías. Ellos también los puede encontrar usted por aquí. Busca la información de ellos. Ellos regalaron esto. También lo regaló la florería Micaela. También una florería regaló estos arreglos y también lo regaló para, también agradecemos a ellos. Otras personas que regalaron otros regalos para, la valga la redundancia, ¿verdad? Regalaron regalos para ustedes. Pues ellos, vamos a estar haciendo los sorteos en los tres descansos, para que estén atentos. Los boletos, si salen premiados, está muy bien. Si usted no salió premiado, no tire su boleto, guárdelo, porque va a haber una siguiente rifa, ¿sí? Entonces, para que no los pierdan y los extravíen, va a haber, no sé a quién vayan a ser las que vayan a ganar este día, pero sabemos que hay varias personas que pueden ganar en este día. Una mujer de carácter, ¿dónde hallarla? No una mujer geniosa, ¿eh? Dije, una mujer de carácter fuerte. Muy bien, usted la puede encontrar en Proverbios 31.10. Vaya y busque a una mujer de carácter, pero de carácter del bueno, ¿verdad? Para buscar y servir a Dios. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.